Las condiciones mínimas de alojamiento... Con la intención de prepararse para cualquier emergencia. En torno a la reciente actividad del volcán Chaparrastique en San Miguel, representantes de instituciones gubernamentales y municipales se reunieron en el centro de gobierno departamental de esta ciudad, donde evaluaron el plan de acción elaborado y presentado por cada institución. Tuvimos una reunión la semana pasada sobre el movimiento, la actividad que está teniendo el volcán Chaparrastique y estamos un poco alerta para ver los planes de cada uno de los municipios que están envueltos, como es Chinameca, Tránsito, San Rafael de Oriente. Estamos viendo que todos están haciendo las presentaciones de sus planes municipales para de esa manera saber cuál es la situación que tienen cada uno de ellos para prevenir cualquier desastre natural. Sin embargo, el presidente afirmó que no llegaron todas las municipalidades convocadas, además de que algunas de las instituciones no tenían su plan preparado todavía. Son llamados a cinco municipios que vinieron a presentar los planes y solamente vinieron tres, que vino San José, San Rafael y San Miguel. No vino Chinameca y no vino el tránsito. Creo que este es bonito para hacerle un llamado a los dos alcaldes de ese municipio que presenten sus planes y que vengan a dar la presentación. De esa manera vamos a tener más seguros a nuestra gente. Es importante que vengan y lo presenten de esa manera de poder coordinar mejor con la unidad de salud. Sí tenemos a todos los representantes de la Policía Nacional Civil, los cinco los tenemos acá, pero no tenemos el plan. Entonces yo creo que este es un llamado a ellos de que participen porque en caso de una actividad grande que Dios no quiera pase, ellos no van a saber cómo reaccionar. Es de vital importancia que todas las municipalidades e instituciones tomen cartas en el asunto, pues de esto depende la vida de miles de personas. San Miguel, por su parte, presentó un plan de acción que consta con la apertura de 52 albergues para atender a 700 familias y 19.400 personas en caso de emergencia. Hasta el momento, la actividad volcánica continúa controlada. Con imágenes de Cristian Jiménez, informó para Noticieros TVM, Michelle González.